Si tienes un sueño, no debes convertirte en tu propia barrera. Convéncete de que la pasión que sientes hacia ello es una señal de que ese sueño está esperando ser manifestado en tu vida. Permítete tenerlo y sentirlo plenamente. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el origen de tus deseos? Muchas veces nos limitamos en nuestros deseos. ¿Acaso sabes realmente quién eres y cuál es tu potencial ilimitado? Estás aquí para manifestar, experimentar y evolucionar. Pero, ¿te has parado a pensar que quizás te estás saboteando a ti mismo? A menudo nos encontramos ante la grandeza de nuestros anhelos y por temor o inseguridad damos marcha atrás. Decimos, no, no merezco eso que deseo. Es demasiado grande para mí. Así, renunciamos a pedir ese gran sueño temiendo que nuestras aspiraciones se desvanezcan. Limitamos nuestras ambiciones y nos conformamos con algo mucho más modesto en lugar de atrevernos a soñar a lo grande. ¿Y qué hay de esas personas a las que admiramos y nos gustaría parecernos? Nos desvanecemos en el pensamiento de que jamás podríamos alcanzar su nivel, por lo que nos conformamos con una existencia mediocre. Incluso cuando se trata de unas vacaciones de lujo durante varios meses, nos decimos a nosotros mismos, no, no lo merezco. Una semana al año está bien para mí. Nos privamos de la posibilidad de manifestar nuestros deseos más profundos. Detente por un momento y reflexiona sobre todo lo que esto implica. Estás en esencia negándote a ti mismo. Aunque sepas en teoría que el universo es infinito y que tú también lo eres, eliges ocultarte tras esa falsa modestia. Te dices a ti mismo que eres insignificante y siente que no mereces exigirle al universo aquello que realmente anhelas. Es como si, en un susurro interno, reconocieras que la teoría es cierta. Sabes que eres un ser ilimitado, conectado con todas las posibilidades del universo, pero te resistes a aceptarlo plenamente. ¿Por qué te consideras tan pequeño cuando tu corazón clama por el éxito, la fama y la abundancia? ¿Por qué te niegas a ti mismo esos deseos que emergen desde lo más profundo de tu alma? Esos deseos que superan cualquier razonamiento consciente. Deja atrás los miedos y las limitaciones autoimpuestas. Reconoce tu grandeza y permítete soñar sin restricciones. No temas pedirle al universo lo que realmente deseas, por más extraordinario que pueda parecer. Rompe las cadenas de la duda y atrévate a manifestar tus más elevados anhelos. Recuerda que eres un ser poderoso, capaz de crear tu realidad. No te subestimes ni te cortes en tus aspiraciones. Confía en ti mismo y en tu conexión con el universo. Deja que tus deseos más profundos fluyan y manifiéstalos con alegría y gratitud. No hay límites para lo que puedas lograr cuando te atrevas a ser auténtico y a perseguir tus sueños con determinación. Así que, ¿a qué estás esperando? Cuando experimentas una pasión ardiente dentro de ti, una fuerza que te impulsa hacia una meta que escapa de tu comprensión, es importante prestar atención. A veces te encuentras frente a una emoción avasalladora de tener que alcanzar algo aparentemente imposible, pero inexplicablemente lo niegas. En ese preciso instante, estás rechazando lo que el universo ya ha preparado para ti. Es cierto que sabemos que creamos nuestra realidad y que todo nos es otorgado. Sin embargo, recordamos otra parte de esa teoría fascinante, los multiversos y las realidades infinitas. Ten claro una cosa. Tu alma eligió tu cuerpo, las circunstancias que te rodean y la familia en la que te has visto inmerso. Pero además de todas las lecciones que has de aprender en tu camino, tu alma también ha trazado un sendero específico para ti. No importa cómo de modestos sean tus comienzos, ni cuántos rechazos has experimentado en tu vida, hay un sendero designado para ti. Es el camino que tu alma necesita transitar, pero eso es lo que has venido a cumplir. Cuando te sientes demasiado insignificante para adentrarte en ese sendero, te excluyes por completo de la realidad que te aguarda. Estás diciendo no a la misión que se te ha encomendado aquí. Reconoce que eres digno de seguir ese sendero. No importa cómo de humilde es tu origen, ni cuántas veces haya sido desestimado. Ese sendero está esperando a que des un paso valiente y te entregues a la misión que te ha sido asignada. Tienes un propósito único y una contribución significativa que hacer en este mundo. Confía en que el universo te ha dotado de las capacidades necesarias para triunfar en tu camino. No te subestimes ni permitas que los miedos te paralicen. Abraza la grandeza que hay en ti y abraza la certeza de que todo lo que necesitas para alcanzar tu meta ya está en tu interior. Recuerda que las dificultades y los desafíos en tu camino son lecciones que te fortalecen y te preparan para cumplir tu propósito. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer y evolucionar. Mantén la fe en ti mismo y en la guía del universo, incluso cuando los desafíos parezcan abrumadores. No te resignes a una existencia que no cumple con tu misión. No niegues la realidad que te está esperando. Abraza la certeza de que eres merecedor de seguir tu sendero y alcanzar tu destino. Cuando te entregas por completo a tu propósito, te alineas con la esencia misma de tu ser y permites que la magia del universo se despliegue a tu alrededor. El sendero está frente a ti, esperando a que des el primer paso. Atrévete a cruzar el umbral y adéntrate en una realidad en la que cumples plenamente con tu misión. Confía en que al hacerlo, te convertirás en la versión más auténtica y empoderada de ti mismo. El universo te apoya siempre en el viaje transformador hacia la realización de tu alma. Di, en este momento, decido liberarme de los límites autoimpuestos. No permitiré que mi mente consciente me diga que soy mediocre, un desastre o insuficiente. Si hay un deseo ardiente dentro de mí clamando por su manifestación, ¿por qué no habría que escucharlo? ¿Por qué no habría de reconocer que esa realidad ya ha sido creada y está ya esperándome? Hasta que no decida tomar ese sendero, seguiré recogiendo todas las opciones disponibles frente a mí, desde la opción B hasta la opción D, como si siguiera una receta. En el universo, todas esas realidades y destinos paralelos también están a mi alcance. ¿Puedo elegir según mi vibración, mis emociones, mis deseos y mis creencias? ¿A qué realidad deseas saltar? Esto es un poco como encontrarse frente a un buffet libre donde puedes elegir cualquier comida y no te atreves a elegir lo que realmente te llama y te gusta. Sería extremadamente raro no elegir la comida que realmente quieres comer y está a tu alcance. D, me niego a creer que soy incapaz de acercarme a lo que realmente deseo, por considerarlo demasiado bueno para mí. Lo que no estoy comprendiendo plenamente es que soy merecedor de todo lo bueno que esta vida tiene preparado para mí y que hasta ahora no había conseguido darme cuenta. Es hora de reconocer mi valía y mi potencial ilimitado. No hay razón alguna para que no me atreva a abrir la puerta de los sueños más grandes y extraordinarios. Si está allí esperándome, si mi corazón y mi intuición me impulsan hacia ella, entonces mi deber y mi derecho abrazarlas sin reservas. No más excusas, no más autoengaños. Soy merecedor de todo lo grandioso y maravilloso que el universo tiene reservado para mí. No permitiré que la duda o la falsa modestia me alejen de mi destino. Tomaré acción y me sumergiré en la realidad que ya ha sido creada para mí. A partir de ahora, permítete saltar de una realidad a otra eligiendo conscientemente aquello que te llena de alegría y plenitud. Deja de lado los miedos y las limitaciones que te han frenado en el pasado. Cada salto cuántico te acerca más a la versión más elevada de ti mismo, a la realización de tu propósito y al cumplimiento de tus sueños más profundos. Entrégate a la abundancia el éxito que te esperan al otro lado. El universo conspira a tu favor, guiándote hacia la grandeza que te aguarda. Abraza tu poder y camina con valentía hacia la realidad que mereces. No vivas en la mediocridad, ni te humilles ni te infravalores como para renunciar a tus sueños. Estos no son simples caprichos del ego, sino anhelos que surgen desde lo más profundo de tu corazón y alma. Cuando un deseo viene impulsado por esa fuerza interna, es como si un cartel de neón con una gran flecha se iluminara frente a ti, señalando el camino correcto. Es allí en ese punto donde debes dejar de desviarte y de equivocarte. Has venido a este mundo con un propósito grandioso y a ser grande. Has venido a tener la casa de tus sueños. Siente en lo más íntimo de tu ser que es así. Has venido a obtener esa fortuna, esa relación de ensueño en la que te tratan con respeto y admiración, como si fueras un rey o una reina. Si lo sientes en tu interior, esa realidad está allí esperándote. Pero hasta que no te des cuenta de que está destinada para ti, seguirás dando rodeos y probando otras realidades, sin encontrar la verdadera que te corresponde. Cuando te sientas completamente agotado, cansado, sin ganas y harto de probar todo tipo de cosas, pregúntate. ¿Qué puedo perder al intentarlo? ¿Qué puedo perder al poner por escrito todos mis deseos y demandar lo que es correcto para mí? Toma papel y pluma y escribe con convicción absoluta todo lo que deseas en tu vida, sin limitaciones ni restricciones. En ese preciso instante, mientras lo escribes, sientes esa conexión profunda con la certeza de merecimiento y lo que es correcto para ti. Permítete poner en palabras tus sueños más profundos y anhelos más elevados. No te detengas ante ninguna barrera mental, emocional o externa. Reclama tu derecho divino a vivir una vida plena y abundante. Cuando te conectes con esa verdad interior y demandes lo que te pertenece, el universo conspira a tu favor. No permitas que la duda o el miedo te impidan tomar acción. Reconoce que mereces todo lo maravilloso que la vida tiene reservado para ti. Abraza tu grandeza y camina con determinación hacia la realidad que te está esperando. Recuerda, tus sueños no son simples fantasías. Son destellos de tu propósito y potencial más elevados. Tú tienes el poder de manifestarlos en tu vida. Confía en ti mismo y en el universo y avanza con valentía hacia la vida que mereces vivir. En el momento en que te das cuenta de que mereces todo lo que sueñas y dejas de ser tu propio obstáculo, algo maravilloso ocurre en el universo. Es como si el cosmos dijera, Eureka, ahí está, por fin. Esta persona ha superado las adversidades y ha abierto su corazón a lo que le corresponde. Y entonces, todo comienza a moverse rápidamente. Es fundamental comprender que si tienes un sueño, no debes convertirte en tu propia barrera. Convéncete de que la pasión que sientes hacia ello es una señal de que ese sueño está esperando a ser manifestado en tu vida. Permítete tenerlo y sentirlo plenamente. Tus deseos son señales y guías en tu camino. Nunca pidas menos de lo que realmente deseas. No te limites en tus peticiones. Te sorprenderás al descubrir que cuando te abras a la abundancia del universo, las cosas que llegan a ti son incluso mejores de lo que esperabas. Van más allá de tu imaginación más vivida. El universo espera que declares. Soy un ser ilimitado y merezco todo. No hay necesidad de recortar o conformarse con menos. No tengas miedo de pedir la cantidad de dinero que realmente quieres, no solo el que necesitas. No te conformes con una persona que te trata medias o menos de lo que mereces. Pide a alguien que te haga sentir como una reina, como una diosa o como un dios. Confía en que mereces lo mejor y que el universo está dispuesto a brindártelo. No hay límites para lo que puedas recibir cuando te abres a la abundancia y te permites experimentar todo lo que la vida tiene reservado para ti. Así que hoy te animo a dejar atrás la mediocridad y el autosabotaje. Suelta todas tus limitaciones y permítete soñar en grande. No te niegues lo que el universo ya tiene preparado para ti. Eres un ser poderoso y mereces vivir una vida extraordinaria. Declara tu grandeza y ábrete a recibir todo lo que mereces. Mantén en tu memoria que no debes negarte lo que ya ha sido creado para ti. No permitas que seas tú quien se niega a ver lo grande que eres, incluso más grande que cualquier deseo que puedas imaginar. Eres mucho más increíble de lo que tu mente puede concebir. Aunque ahora mismo no podamos comprender completamente nuestra verdadera naturaleza a nivel mental, al menos podemos comenzar por concedernos aquello que anhelamos con plena conciencia y desde el corazón. Abre tu mente y permítete que el universo te muestre lo increíble que eres y la capacidad que realmente tienes para manifestar tus deseos más profundos. No te niegues a ti mismo la grandeza que mereces, pues eres una fuerza poderosa capaz de crear realidades extraordinarias. Entra en sintonía con la vibración de tus sueños y permite que esa energía te guíe hacia el camino de la manifestación y la plenitud. Recuerda que eres más grande que cualquier obstáculo que se presente en tu camino, y con esa certeza avanzarás hacia la realización de tus deseos más elevados. Despierta la infinita posibilidad que reside en tu interior y permítete recibir todo lo maravilloso que el universo tiene preparado exclusivamente para ti. No te limites a pedir menos de lo que realmente deseas, ya que mereces experimentar la abundancia en todas las áreas de tu vida. Acepta que mereces el amor, el éxito y la felicidad en su forma más plena, y visualiza con claridad cómo se manifiestan en tu realidad. Confía en que tus anhelos más profundos son señales divinas que te guiaran hacia tu propósito y destino más elevados. Suelta cualquier creencia limitante y permítete expandir tu visión de lo posible abrazando la grandeza que reside en tu esencia. El universo conspira a tu favor, pero siempre que te alineas con tus verdaderos deseos y te permites recibir con gratitud y amor todo lo bueno que te espera. Espero que este mensaje resuene en ti, que llegue a lo más profundo de tu ser. Si en algún momento has dudado de la posibilidad de alcanzar tus deseos, permítete decirte que esto es como una señal que estabas esperando. Es una confirmación de que sí es posible. Confía en ello. Deja un comentario diciendo, yo soy uno con la divinidad, y siente como te empoderas atrayendo todo lo bueno a tu vida. Ahora, ve al siguiente vídeo para seguir aprendiendo cómo manifestar la vida que deseas, pero no sin antes dar un like, darle a la campanita y ya sabes, suscríbete al canal, ya que te prometo que tu vida va a cambiar de una forma increíble. Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el siguiente vídeo.